Los que son más grandecitos saben lo que es eso y no lo voy a entrar en detalle. Los pecados de la lascivia. Para que tengan una idea, está ahí en Romano capítulo 1. Ese Romano capítulo 1, el Señor me dijo, esto va a florecer. Y va a cubrir de maldad y de inmundicia. A ese pecado se le va a añadir otro. Satanismo puro. La gente va a adorar al diablo, a los demonios. Van a adorar a los demonios. Y otra capa arriba, va a haber sangre en esos rituales. O sea que la gente ya no se va a conformar con las pasiones de la carne, sino que van a empezar a ser poseídos por demonios para adorar a los demonios. Como la iglesia es sellada por el Espíritu Santo para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. O sea, viene una profundidad de la maldad. Por eso Dios está sellando con el Espíritu Santo a los que le buscan de todo corazón. Deja que el Señor te selle con el Espíritu Santo, mi hermano. Deja que te selle con el Espíritu Santo porque solamente con el sello del Espíritu Santo vas a poder, vas a poder, vas a poder ponerle un freno a la inmundicia del pecado de tu carne. Porque esto no está exento el pueblo de Dios. Satanás va a tratar de hacer caer en tentación al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga el Espíritu Santo encuentre un lugar sucio y profano y el Espíritu Santo diga, Padre, yo no puedo entrar en este hijo tuyo. Yo no puedo entrar en esta hija tuya porque hay cosas inmundas en el área de sus deseos. Ezequiel capítulo 16 dice, y pasé junto a ti y te vi sucia. Y no la pudo tocar por la mugre, el pecado y la gedeondez del pecado que tenía. Ezequiel 16, anótelo por ahí y lo lee en su casa. Te vi sucia, pero le dije, ¡Vive! Y siguió, y vivió. Pero no estaba limpia. Y luego pasó y había crecido, pero estaba todavía, aún, dice, con el cordón umbilical. Y estaba sucia en su sangre. Pero había crecido. Y había venido el tiempo de amores, así que tuve misericordia de ti. Y te lavé, y te limpié, y te calcé, y te vestí, y te di de comer. Y llegaste a ser hermosa. Y cuando llegaste a ser hermosa, te enamoraste de tus rufianes. Y me diste la espalda a mí. Me dejaste a mí. Te di mi trigo, te di mi miel, te di mi lana, te di mi lino, te calcé, te di bordado. Te puse joyas, te llegué a embellecer. Te engrandecí y salió tu renombre. Pero te enamoraste de los rufianes. Y llegó a ser tu pecado tan espantoso y horrible. Como el ardor de los astros. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. No busquen que no le mande a buscar nada. No busquen, tienen que oír. Pare la oreja y los ojos para acá. Y no reconoció que yo le daba. Y dice, y ella no reconoció. Pero el verso anterior dice, seguirá a sus amantes. Y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré, iré y me volveré a mi primer marido. Porque me iba mejor entonces que ahora. Entonces se vuelve a Dios. Y el Señor le pone un nombre. Envejecida en adulterios. Y está vieja. Arrugada. Los pechos los tiene por acá, por la panza. Dice, y todavía seguirán fornicando con ella. Todavía seguirán fornicando. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Jerusalén? Nada más y nada menos que la preciosa, bendita y santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Está reuniendo a todas las religiones del mundo. Entre el 4 de septiembre, ya empezó, hasta el 23 de septiembre. Otra vez para fornicar con todos los reyes de la tierra. Haciendo a Israel y a Jerusalén y a la tribu de Judá. Más inmunda de lo que es. Por eso el Señor le cambia el nombre en el libro de Apocalipsis. Y le dice, Sodoma. Para los que anotan. Estaba leyendo Oseas capítulo 2. Y Ezequiel capítulo 16. Para que pueda acotejar. Haga siempre así. Tenga un papel y un lápiz para ver. Que lo que este dice, si es verdad o no es verdad. Y si es justa la palabra de Dios. Pero en el capítulo 7 de Ezequiel. Capítulo 7 de Ezequiel. Aleluya, Jesús. El Señor me dio esa palabra. Hace una cadena porque la tierra está llena de los delitos de sangre. Y la ciudad está llena de violencia. Eso se va a multiplicar en la tierra, iglesia. Amados. Pongan la mano ahí sobre la Biblia. Donde están buscando ahora. Y miren para acá. Quiero explicarle algo. Escuchen esto. Si entre estos días. Si entre estos días. Y el mes de diciembre. El Señor suena la primera trompeta y abre el primer sello. Es más. Si fuera ahora, antes del fin de septiembre. Que el Señor decide abrir el primer sello y sonar la primera trompeta. Y largar esto. El tiempo de la gracia se termina ya en octubre. Nadie más se va a convertir. Predique quien le predique. Pero que va a suceder. Va a comenzar lo que dice la trompeta de Dios. Juicio por toda la tierra. Pero la maldad de la gente. Escuchen bien. La maldad de la gente. Vamos a tener que tener los cultos durante la trompeta. A las 3 de las 4 de la tarde. El que quiera venir a adorar al Señor. Va a tener que venir a las 3 y a las 4 de la tarde. ¿Tú sabes por qué? Porque no se va a poder andar de noche. Porque van a asaltar a la gente en pleno día. Alguien me dijo. Pastor, ¿sabes que hay un lugar allí en las viviendas? Donde a pleno día le cobran el peaje para pasar. ¿Cómo que le cobran el peaje? Los chorros. Dicen, ¿para dónde vas vos? ¿Cómo que para dónde vas? ¿Qué te importa? No, no pasas por acá. A ver, danos tu reloj. O danos 20 pesos cada uno. Danos 5 pesos. Si no, no te dejan pasar. ¿Vos no andás pegando toda la vuelta por nosotros? Y empiezan a cobrar peaje a la gente. Eso es nada al lado de lo que viene. ¿Cuánta gente que tiene la tal libertad hasta el día de hoy para venir a la iglesia y no han venido? Y va a llegar un momento que no van a poder venir a la iglesia. ¿Sabe lo que me pasó a mí en Ecuador cuando fui a predicar a Guayaquil, Ecuador? Solamente la ciudad de Guayaquil tiene 3 millones y medio de personas, más que el Uruguay, en una ciudad sola, 3 millones de personas ahí aglomeradas. Y cuando me dijeron, tomate ahí en la autopista un ómnibus. Y cuando venga el ómnibus vos te subís y dices, pero acordate, sentate cerca del chofer porque mirá que mucha gente asalta en el ómnibus. Y ahí en el ómnibus, ahí parado, te engañonan con un revólver y te dicen, dame todo lo que tenés. Dame el reloj, dame la billetera, dame el bolso, dame los championes. Y se bajan y te quedas quieto porque te quemo con un chumbo acá. Y el chofer mirando allá, el chofer va, 80 por hora, las autopistas no paran. Aunque te estén robando, no paran. No se mete en problemas. Ahora, cuando el ómnibus para, como es una autopista, los semáforos demoran como 4 minutos. Y entonces hay gente vendiéndole agua, vendiéndole los mangos, unas frutas bien frías. Y usted compra unas bolsitas con 3 mangos fríos y una bolsita de agua. Por ejemplo, le sale un cuarto de dólar, 25 centavos. Y usted le da un billete de un dólar para una bolsita de agua, para una botellita chiquita de agua y 3 mangos fríos. Y entonces ellos hacen como que carvan así para darle 75 centavos, como usted no se va a bajar. Porque el ómnibus se le va. Entonces el ómnibus se va y ellos se quedan con el cambio. Y dicen, es que no tengo. Dice, te dejo esto por un dólar. Dice, no, pero son 25 centavos, me compro 4 veces esto. Dice, no, bueno, yo te busco cambio, espera. Y el ómnibus se va y no te dan el cambio. ¡Te roban adelante tuyo! Eso es nada. Eso no es nada al lado de lo que viene. Eso no es nada. ¿Está escuchando? Entonces tú lo mirás. Y el tipo dice, ya, ya, un tantito te doy cambio. Dice, eh, se va al ómnibus. Y dice, está escarbando y conversando con el otro. Dice, anda, dame cambio. El otro escarba así. Dice, es que no tengo. Espera que ya te doy un tantito. Y se va alejando. A ver si consigue cambio con el otro. Y se van conversando entre ellos. Y usted dice, me está robando la cara. Y se va al ómnibus. Dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y viene otro ómnibus, ya se pone a vender a otro. Y le hacen lo mismo. Tanto combinado. Pero eso que te roben arriba del ómnibus. Que te roben, que te asalten arriba del ómnibus. El chofer no se mete en problema. Por Dios. Eso va a ser pan de todos los días. Vino a mí palabra Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará. Ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin. El fin viene. Se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día. Día de tu multo. Y no de alegría. Sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará. Ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. He aquí el día. Él está señalando diciendo. He aquí el día. He aquí que viene. Ha salido. Ha salido la mañana. Ha florecido la vara. Ha reverdecido la soberbia. La soberbia hace que el hombre no ame a Dios. La soberbia hace que el hombre. Hombre, mujer de esta época. No quiere que le digan qué hacer. Estaba leyendo la escritura allí en el libro de Hebreos. Y la escritura decía. Someteos a vuestros pastores. Que son verdaderamente pastores. Que son siervos de Dios. Someteos. Yo, Señor. Esta palabra es increíble. Porque va a juzgar a mucha gente que no quiere saber nada con obedecer a los pastores. Pero en mi corazón le di gracias a Dios que hay gente que es sujeta. No dice someteos. Dice sujetaos. Señor, yo tengo gente que está sujeta. Que trabajan para el Señor. Que sirven al Señor. Domingo tras domingo los colaboradores en la escuelita dominical pisando el dulce. Cortando el pan. Orando de rodillas. Saliendo a recibir a los niños. Digo, hay gente fiel, Señor. Hay gente que viene a los cultos. Lleve, truene. Son fieles. Están aquí. Los que van a los hospitales siguen yendo, Señor. Yo tengo gente que es sujeta. Qué hermoso es saber que uno tiene gente que es sujeta. Pero hay gente que no se sujeta nunca. Se enojan. Se van para acá. Se van para allá. Son como ovejas descarriadas. No tienen pastor. Nadie les puede educar. Nadie les puede enseñar. Nadie les puede decir nada. Pregúntale a quien está a tu lado. ¿Y cómo andamos por casa? Va a reverdecer la soberbia. Iglesia. La soberbia es algo grave. Estaba orando por unas personas específicas. Y abro la Biblia. Y mientras estaba allí clamando, clamando al Señor. El Señor, yo tenía subrayada esa palabra. No sé por qué un día. La subrayé solamente a esa parte de ese versículo bíblico. Y abro la Biblia. Y en toda esa hoja solo eso estaba subrayado. Y decía, esto les vendrá por su soberbia. Yo dije, Señor, ¿cómo se puede derretir la soberbia del corazón de la persona? Y el Señor me dijo, yo no puedo tratar con la soberbia. Pero, Señor, ¿hay alguna forma que esos espíritus inmundos que levantan la soberbia para que el hombre sea indomable? ¿Hay alguna manera de entrar? Y el Señor me dice, si lograran escuchar la palabra. Yo digo, Señor, pero la gente soberbia no quiere escuchar la palabra porque dice, eso no es así. Eso no es para mí. Y el Señor me dice, no importa, aunque la escuchen. Mi palabra es como agua pura que empieza a ablandar el pecado. Y doblega el alma. Mi palabra. Miren, iglesia, escuchen esto. El Señor me decía, el peso, el peso de mi palabra doblega el acero. Es un trabajo. El Espíritu Santo me llevó a otra escritura. Y haré mi operación, mi extraña operación. Dios trabaja adentro. ¿Cómo? Con la palabra. Al leer la escritura, el alma humana cede a lo que le dijo fulano, mengano, sultano, porque ahora es el Señor hablándole. Y el alma humana comienza a ceder, a aflojar, cuando comienzan a tener contacto con la palabra. Quieres salvarte, pero tienes problemas con tu carácter. La palabra te ayudará. Ven a la escritura, mi hermana. Ven a la escritura, mi hermano. Ponte con la escritura. Ponte con la palabra. Come la palabra. Es pan de vida. Es pan de vida la palabra. La escritura dice el Evangelio de San Juan. Es pan de vida. Deja que la escritura te ablande. Deja la escritura trate contigo. Tu corazón se va a enternecer frente al Señor. Si se enternece frente al Señor, luego se enternecerá y vas a venir y decir, Pastor, yo quiero ayudarlo en lo que sea. Aunque sea, me da una escoba para sacar la tela araña. Si el Señor trata contigo, es porque te quiere salvar. Si la palabra te habla, es porque hay oportunidad para ti. Quieres saber si hay oportunidad para ti. Quieres saber si eres salvo. Cuando el Señor me mostró la visión del tsunami, me fui a Montevideo porque me llamaron los pastores. Y me dijeron, van a haber como 30 pastores. Por el amor de Dios, habían 120, solo pastores. Y les conté la visión. Y después me llamó una pastora y me dijo, usted sabe que yo tenía miedo cuando usted hablaba, porque yo andaba haciendo las cosas mal. Digo, ¿en qué nivel? ¿Con la carne? Sí. ¿Adulterio, pecado? Ah, no, no, eso no. En esta área no. Yo aborrezco a mi marido. ¿Por qué lo aborreces? Por como él es. ¿Y qué pasó? Y me dice, cuando venía el tsunami, yo estaba en mi trabajo, en un hospital donde yo trabajo, en un tercer piso. Y aquello se inundó todo, reventó todo y me sacó una ventana, pero como una piedra. ¡Fa! En un ratito, ¡fa! Así me dijo. ¡Fa! Pastor, así me sacó por una ventana. Reventó una ventana y cuando el agua estaba llenando, se me sacó. Y como afuera del hospital estaba tapado de agua, aquella tromba de agua me llevaba. Y yo iba dando vueltas para arriba y para abajo y tragando agua y tragando tierra. Era cosa tremenda lo que me pasaba. Y yo en mi corazón dije, Señor, si soy salva, dame una señal. Y usted sabe, Pastor, que bajo el agua me dejó arriba una copa de un árbol. Te dejó arriba una copa de un árbol. ¿Sí? Digo, ¿te das cuenta que Dios tiene compasión de ti? ¿Sí? ¿Te das cuenta que puedes cambiar tu carácter? Porque el carácter es moldeable, se puede cambiar. ¿Sí? Digo, bueno, ¿vas a cambiar? Sí, ayúdeme. No, ayúdate tú. Está la palabra, vuélvete a la palabra. Si yo te prometo que te voy a ayudar, te voy a mentir, me voy a olvidar de ti. No, 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 no. Busca a tu pastor, busca a tu esposo, reconcílate, arregla eso. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú eres la persona que tienes que obedecer. Yo puedo mostrarte el camino, pero tú eres quien tiene que caminar. Porque la cosa es entre tú y Dios. Y le dije, gracias por llamar. Por lo menos tuviste la delicadeza de llamar y pedir socorro. Y yo le dije, Señor, ¿cómo puede arreglarse el problema de la soberbia de la gente? ¿Sabe por qué mucha gente no viene a la iglesia? Porque hay un problema de soberbia. Y ese problema de soberbia deriva en otros problemas. La soberbia está casada, es la mujer del orgullo. Y el orgullo es más fuerte que la soberbia. Porque la soberbia es la manifestación del orgullo. ¿Me está escuchando? Se pone así. Pero adentro, quien alimenta la soberbia es el orgullo. El orgullo nunca se muestra. El orgullo genera problemas. El orgullo genera rechazo. Y también se rechaza a sí mismo en un área del orgullo. Llega a ser tan fuerte que hasta llega a rechazarse a sí misma la persona. Porque el orgullo es una de las áreas de la esquizofrenia. La esquizofrenia son diez demonios. Cinco trabajan hacia adentro y cinco hacia afuera. Por eso la persona siempre tiene una doble personalidad. Un día está alegre cantando. Y otro día está, ¿qué te pasa? Ya estás ahí. Y está tirando choque eléctrico para todos lados. Y si no te acerques, te da un chispazo. Doble personalidad. Un día está tranquilo, otro día está mal. Un día está melancólico, otro día está así. Cuando está melancólico, está mal, usted le va a ayudar. Dice, no quiero que me ayudes, no quiero que me digas nada. Se rechaza y luego se rechaza y se va a un rincón a llorar. Y nadie me quiere y nadie me entiende a mí. Nadie me ayuda a mí, pobrecito yo. Y descoloca a cualquier persona porque dice, te quiero a llorar y me mandas a pasear. Y ahora te pones a llorar. ¿Qué te pasa? Nada, cállate, ¿me entiendes? Vos no me querés a mí, vos no me querés a llorar. Y luego dice, pobrecito yo, a mí nadie me entiende. Nadie me entiende a mí, a mí nadie me entiende. Es un demonio. Es un tremendo demonio que trata de volverle loco a usted porque trata de atacar lo sentimental. Por ahí está diciendo, nadie me quiere a mí. Es pobrecito yo. ¿Qué te creen conmigo, mijo, me tratan a mí? Es un demonio de esquizofrenia que vuelve loco, de verdad vuelve loco a los más expertos. Solo el Espíritu Santo puede entrar ahí. ¡Fa! Hay mucha gente que trata a la gente esquizofrénica. Y la mente del esquizofrénico es así. Y muchos vienen y se envuelven. Pero el siervo de Dios tiene que entrar y atravesar. Y partir esto. Y desenredar eso que está adentro. Pero tiene que ser el Espíritu Santo que me muestra esto. Es así, es así, es así. Si alguno puede llegar a bajar de internet el libro que se llama Cerdos en la Sala, búsquenlo porque habla perfecto de la esquizofrenia. Está tremendo. La violencia se ha levantado. Ahora, uno de los frutos de la soberbia y del orgullo es la violencia. Escuchen esto, iglesia. Eso es lo que viene a la tierra. Pero ¿quién lo trae? El mero mero. El mero Satanás. Él sabe que él se llenó de orgullo en el cielo. Y luego dio fruto a la soberbia y a la violencia. La Biblia dice de él. Es este aquel que hacía temblar los reinos y que a sus presos nunca abría la cárcel. Era violento y no tenía ni esto de misericordia. Y él va a ser así cuando él venga. Por eso él sabe cómo la gente se puede debilitar. Por eso dice, tú también te debilitaste y llegaste a ser como nosotros. Que es lo que Satanás quiere. Que te debilites adentro, en tu interior. Y empieza con el pecado. Y empieza con que te das. Primero te fabrica un oído bien grande y te trae un regalo. Un oído bien grande. Para que aprendas a tener una teletipo. Ok, un radar. Allá. Hola hermana, ¿cómo andás? Ay, te cuento la última. Y la otra hermana también, el diablo le había regalado una lengua bien larga. Y la hermana dice... Todo lo que es chisme. Todo lo que es... Entonces va y agarra. Y el diablo empieza a preparar esos corazones. Empieza a prepararlos. Y empieza a apartarlos del Señor. Y luego hay que disimular. Ay, yo no oré y tengo que cantar. Ay, yo no oré y tengo que bailar. Yo no oré y tengo que danzar. Yo no oré y tengo que leer una palabra. Y claro, tú media hora chummeando ahí adentro. Vino a la iglesia a servir. Hizo otra cosa. Entonces el diablo empieza a desviar. ¿Y qué hace la gente? Tapa todo. Y va montonando, montonando, montonando. Llega un momento que camina en arena movediza. Ya no es Cristo la roca. Y entonces se pierde aquella razón por la cual es la iglesia. Porque no fluye el poder. No fluye la verdad. No hay dirección exacta. Y sin dirección sabia el pueblo se desenfrena. Va para cualquier lado. Y la iglesia tiene que tener palabras de Dios. Por eso yo siempre les digo. Acuérdense de mí en oración, hermano. Que las luchas no son pocas. Y yo quiero entrar aquí y decir así dice el Señor. Para que venga usted como venga. Dios le dé una palabra fresca. Y usted diga, Señor, gracias. Yo sé ahora dónde está el norte. Había perdido la brújula. Mirá, yo me estaba yendo para Saladero. Y tenía que ir para el cerro. Para el otro lado estaba yendo yo. Y es bueno saber que nuestra vida se encamine. Y sepa exactamente lo que va a suceder. Quiero leerles otra palabra. Está en Isaías 24. Isaías 24, amados. Y aquí Jehová vacía la tierra, la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, al sacerdote, al siervo, a su amo, a su ama, a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, al que presta, al que toma prestado, al que da, al que lo recibe. O sea, acá no hay excepción de personas, viene sobre todos. Y dice el verso 3, la tierra será enteramente vaciada. ¿Qué significa vaciada de la tierra? Que va a morir millones de personas. Pero el Señor va a sacar a su pueblo de la tierra. Él va a sacar a su pueblo de la tierra. Primero lo va a sacar a la gente, a su gente de la tierra. Y luego va a venir la marca. Y luego los demonios lo van a poseer. Y luego los demonios van a matar la gente. Y luego los va a matar. La ira de Dios, las copas de la ira, va a matar millones y millones de personas. Y luego el gran juicio de la séptima copa va a acabar con todo. La tierra va a ser vaciada. Pero también vaciada, dice, y trastorna la faz. ¿Qué es trastornar la faz de la tierra? Ustedes suben a un avión y ven una tierra hermosa, ciudades, praderas. No va a quedar nada en orden. Las ciudades van a quedar todas en el suelo. Todas las ciudades van a caer. Todas, va a ser toda ruina. Hay una palabra así en Isaías, capítulo 13, que dice, que dice, las calzadas están desechas, cesaron los caminantes. ¿Qué significa las calzadas? Las calles, las avenidas, las autopistas. Dice, todo el mundo quédese quieto porque nadie se puede mover. ¿Por qué? Por causa de que no hay aeropuertos, no hay rutas, no hay calles, no hay ferrocarriles. Está terrible, todo está roto, los terremotos, los movimientos de la tierra. Y dice, y la tierra se moverá de su lugar. Significa que la tierra va a cambiar los polos, el polo magnético de la tierra. Con este planeta que se está acercando, va a cambiar los polos magnéticos de la tierra. La tierra se va a acostar. Si la tierra se llega a acostar, significa que nosotros vamos a estar en el Ecuador. El Uruguay va a quedar en el Ecuador. ¿Qué significa que el Uruguay va a quedar en el Ecuador? Si la tierra se acuesta, el Uruguay va a quedar en el Ecuador. Pero cuando la tierra se acueste, ¿qué va a pasar con los océanos? Los océanos van a pasar por arriba del continente. Y todo lo que rompió el terremoto, la gente y los que andan buscando a la gente que está apretada, ¿qué va a pasar? Tsunamis de olas de 100, 120 metros. ¿Quién puede salvarse a moles de agua? Todos los que andan inundados, apretados, ahogados. La tierra, Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. Y hace esparcir a sus moradores. Verso 3. La tierra será mente vaciada y completamente saqueada. Porque Jehová pronunció esta palabra. Observen bien. Se destruyó, cayó la tierra. Enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Cómo enfermaron los altos pueblos de la tierra? ¿Que hay algún virus? No. ¿Cuál tipo de enfermedad? Una enfermedad que se llama pecado. Una enfermedad que se llama soberbia, orgullo. Una enfermedad que se llama traición, maldad. Una enfermedad que se llama burla de Dios. De hacer lo que yo quiero. De sacar a Dios de mi vida. Desarraigar a Dios. De la vida. Fíjese el proceso, cómo han seguido las naciones. Han sacado a Dios de los gobiernos. Luego han sacado a Dios de las universidades. Luego han sacado a Dios de los colegios, de las escuelas. Y ahora prohíben las iglesias predicar por las plazas. Si hay un momento que les van a cortar la radio, la televisión y el internet, ya nadie va a predicar. Y eso significa que la iglesia se va a dormir. Va a cesar la predicación. La iglesia va a estar. Los creyentes van a estar. Pero nadie se va a convertir porque la gracia va a cesar. ¿Está escuchando? Se destruyó. Cayó la tierra. Enfermó. Cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Con ese virus, con esa maldad que se llama pecado. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué significa eso iglesia? Lo que el Señor me mostró. De la inmundicia del pecado que viene. La perversión. El degeneración.